¡Vámonos nosotros con más Buenas Noticias! Amigos, hoy estamos a seis meses. Seis meses faltan nada más de estos tan esperados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recordemos que siguen llamándose Tokio 2020 porque se pospusieron por todo este rollo de la pandemia. Y precisamente anoche por muchos medios de comunicación estaban con el rumor de que se cancelarían. Pero no, el Comité Olímpico Internacional hoy justamente aclaró. El 23 de julio será la ceremonia de apertura de este evento. Carlos y amigos, que va a ser el que una a muchas naciones, ver esperanza, ver ese espíritu olímpico que nos llena absolutamente a todos. Y aquí en Telemundo, en Universo, en nuestras plataformas digitales de Telemundo Deportes, vamos a estar trabajando como ustedes no se imaginan para que puedan disfrutar 300 horas de programación para que conozcan más de los nuestros, Caterine Ibargüen, Yulimar Rojas, Javier Sotomayor, Javier Coulson, todos esos que nos han puesto a vibrar y a soñar con el sueño olímpico. Carlos, yo estoy que lloro de la emoción porque ya sea el 23 de julio. Yo estoy súper emocionado también. Yo creo que es un evento que reúne a muchísimas familias, en nuestro caso en particular en Puerto Rico. En la Olimpiada pasada fue la primera vez que nos llevamos el oro. Así que vamos por el segundo oro en la historia de Puerto Rico y por supuesto todos los latinos.